Si hay algo a lo que le estamos prestando una particular atención en estos días es a la economía, con muchos interrogantes de qué es lo que vaya a ser el nuevo presidente electo Javier Milei, y por eso hemos invitado a alguien que sabe y mucho de esta materia. Entre otras cuestiones, estuvo laburando con Matías Culfas en la Secretaría de Industria entre el 2019 y el 2022. Es economista, especializado en desarrollo productivo y también docente de la UBA y UCES. Me refiero a Leandro Mora Alfonsín. ¿Qué haces, Leán? ¿Cómo te va? ¿Cómo vas, Diego? Nico, Esteban Vera, ¿cómo andan? Bien, gracias por haber venido, Leán. Gracias por recibirme acá. Un placer. Arranquemos por algo que está pasando en estos momentos. El presidente electo se encuentra en los Estados Unidos, viajó con Caputo, una persona que todavía no está designada en ningún lugar, pero que podría llegar a ser ministro de Economía, y se dice que este viaje tiene como finalidad la búsqueda de cerca de 15.000 millones de dólares para poder desarmar algo que a Milei en particular le preocupa mucho, que son las LELIC. ¿Cómo ves vos esto? Bueno, a ver, hay opiniones de todo tipo respecto de las LELIC. Hoy tenés algunos colegas economistas que te dicen que es el principal problema el desarmado de las LELIC. Hay otros que te dicen que no es tan grave porque en el caso de una devaluación se licuarían porque es deuda en pesos. Hay otros que te dicen que los bancos están ya no renovándolas y eso no está impactando lo suficiente, o sea, no está teniendo un reverber en la inflación, con lo cual le bajan el precio. Y hay otros que te dicen que no, que es un problema muy grave porque es tan grande el volumen de la LELIC. Si querés, hacemos una definición de qué son, porque capaz que la gente lo escuche y no sabe qué es. Es un instrumento financiero. Es un instrumento financiero. Allá lejos de ese tiempo existían las LEVAC. Las LEVAC era una letra que lanzaba el Banco Central para sacar pesos del mercado y que la gente no se vaya al dólar. Y no sé si se acuerdan, esto ya es historia antigua, pero en el 2018 estaban los supermartes de LEVAC. La LEVAC la podía tener cualquiera. Cualquiera de nosotros podía tener una LEVAC. Y en el 2018, a partir de marzo-abril, cuando empezó la macrocrisis, cuando empezó la corrida cambiaria y después el fondo y demás, la gente no renovaba las LEVAC, se iba al dólar. Entonces, cambiaron LEVAC ahí por LELIC, que es lo mismo, solo que en vez de poder tenerlo cualquiera, lo tienen solamente bancos e instituciones financieras. Claro. Y para que los bancos las acepten, les dieron un montón de ventajas, como poder expresar depósitos en LELIC, poder expresar parte de su hoja de balance, etc. Cuando termina el gobierno de Cambiemos, eran más o menos 0,7 bases monetarias de LELIC había. Hoy eso se multiplicó. Alberto había dicho, nosotros vamos a aumentar las jubilaciones con las LEVAC. Bueno, no, las LEVAC crecieron. Hoy son aproximadamente, número más, número menos, 14% del PBI, miden algunos, cuatro bases monetarias. O sea, hay distintos números. Pero el tener tanto volumen de LELIC hace que vos, todas las semanas o cada vez que hay un vencimiento, le estás dando pesos a los bancos en función del rendimiento que tienen esas LELIC. Y eso te impide mantener una tasa de interés por arriba de la inflación. Porque sería muy, muy caro sostenerla. Eso es lo que argumentan los que dicen que es un problema muy grave. Y ese no poder sostener una tasa de interés real positiva es algo que también te genera problemas en la lógica de inflación. Más que la LELIC en sí es cómo piensan solucionar ese problema. Lo que sí se nota es que hay una decisión de, bueno, esto se tiene que terminar. Claro. Si la solución es, perdón, si la solución es ir a buscar 15.000 millones de dólares y cambiar deuda por deuda, y a mí me parece un poco arriesgado. Pero eso, sobre eso te quiero preguntar. Si nosotros ya tenemos un problema grande con el tema de la deuda que hemos contraído con el FMI en la presidencia de Mauricio Macri, y hay severos problemas para pagar esa deuda, y de hecho ahora van a tener que reacordar porque el programa que se había acordado con el fondo ya no sirve, no tiene ningún tipo de sentido, no se puede cumplir. Si eso ya es algo extremadamente difícil para la Argentina, donde escasean los dólares, ¿por qué? ¿Por qué para solucionar el problema de la LELIC piensan endeudarse en 15.000 millones de dólares, agravando una vez más el problema de la deuda en dólares? Lo que buscan es cambiar deuda del central por deuda del tesoro, y la parte es ir desarmando la lógica del peso que puede tener el central en las cuestiones económicas. A ver, cambiar deuda en pesos, la deuda no es ni buena ni mala en sí, la deuda es deuda. O sea, el tema es para qué lo usás o para qué te sirve. El tema de cubrir un problema financiero con otro problema financiero, en realidad seguís teniendo el mismo problema, solo lo que cambia de la manera en la que está nominado. Y eso habla también de la fragilidad de nuestra macroeconomía. Argentina desde el año 2011 que no crece. Y ese no crecer fue tomando más deuda, tomando menos deuda, atrasando el tipo de cambio, devaluando. O sea, en distintos contextos o en distintas decisiones de política económica, no hubo en ningún momento de los últimos ya casi 15 años, una mirada estructural de, bueno, hay que ir para allá y vamos a conducirlo políticamente. O sea, porque esto es importante también. No hay orden económico sin conducción política. Total. Y a mí en ese sentido... Quedó muy claro eso durante el gobierno del Frente de Todos. Y a mí en ese sentido también me genera preguntas. El hecho de miércoles de la semana pasada tenías un gabinete armado por el presidente electo, por el mejor organismo público que yo vi en mi vida, que es la oficina del presidente electo. Soy fan. Fabuloso. Somos fanáticos todos los días. Esperamos el comunicado a las 18. El jueves te lo desmiente, o sea, te cambia el gabinete, la nación más. O sea, un canal de televisión te dice un listado de ministros. Y el viernes es desmentido. Ese nivel de interno, ese nivel de ir y venir, ahora parecería que sí está confirmado Caputo, sino que está haciendo en Estados Unidos con el presidente electo. Caputo, su fuerte es la parte de finanzas, es la parte de toma de deuda, y hay que ver cuál es la intención, qué programa presentan, tanto económico como financiero, de vamos a tomar este endeudamiento a corto plazo para solucionar estos problemas. Eso todavía no hay claridad. O sea, no hay una claridad explicativa. Son especulaciones que podemos tener. Y ahí, más que compartir mis propias incertidumbres, agregando algún análisis o alguna cuestión de plantear escenarios, mucho más a día de hoy no podemos hacer. Estamos con el economista Leandro Mora Alfonsín. Lean, ¿y de lo que ves hasta el momento del rumbo económico que pueda ayudar a tomar Miley? Digo, porque detalles todavía no tenemos, ni vos ni nadie, pero de lo que estás escuchando, de lo que estás viendo, ¿qué ves de ese rumbo económico? ¿Hacia dónde vamos? A ver, doy un paso para atrás. A ver, lo que plantea Miley es lo que, en el título, después hacemos doble clic, pero en el título es lo que planteamos todos los economistas. Hay que estabilizar la economía. Bien. ¿Qué es estabilizar la economía? Nosotros ya desde hace mucho tiempo tenemos, imagínate que hay cuatro precios, cuatro o cinco precios, los macroprecios de la economía, precios que son más importantes que otros. Yo lo miro de reojo a Raffaele, por si me tiene que corregir, que él sabe... Yo no puedo corregirte nunca, Leandro. Lo que vos digas, para mí es palabra sagrada. Vos tenés... Aparte está arruinado, Raffaele, está muy golpeado. Está muy golpeado. Está en un buen momento, no te va a interrumpir nada. No está bien anímicamente. No, no, no. No te va a interrumpir ahí. Tenés tipo de cambio, salarios, tasa de interés, tarifas y el propio IPC. O sea, esos son los grandes precios que vos ves. Si vos ves los últimos 15 o 20 años, se comportaron de manera divergente. El dólar va por un lado, las tarifas van por otro. De manera divergente. Estabilizar es que esos precios vayan hacia el mismo lado, que converjan. Eso implica devaluar, porque siempre el tipo de cambio viene atrasado en Argentina. Es tocar las tarifas, cambiar la política de tarifas. Si en vez de que sea a las tarifas, que sea, no sé, a las personas que realmente lo necesitan. Pero invariablemente eso implica una suba de la tarifa en sí como precio. Un problema que era micro en su momento, ahora es un problema macro. Porque pasa muchísimo en el presupuesto. Eso, para conducirlo, requiere dos cosas. Conducción política y capacidad de contener los efectos. Una devaluación afecta a los asalariados, afecta a los que viven de su ingreso corriente. Entonces, estabilizar lo que requiere es estar dispuesto a, por ejemplo, voy a poner un ejemplo arbitrario que uso para esto, es multiplicar por 5 la guache. Porque tenés que contener los efectos de esa devaluación. Todos los planes de estabilización que vos tengas para observar, el plan real de Brasil, el plan de Perón en el 52, la estabilización de Israel de 1985, todos tienen una suba de precios al principio para que converjan, inclusive de los salarios, para que no pierdan en el momento cero. Y después se congelan y se van estabilizando. Ese efecto al principio es muy duro. Pero a su vez tiene políticas de contención social o no? Ahí es donde viene la conducción política. Vos contenés o no contenés. Si vos vas por todo, decís, voy a recordar 15 puntos del producto, voy a... Y no estás planteando la contención. Ustedes recién mencionaron en el programa, la ministra de Capital Humano es la cartera. Sí, Sandra Petovelo, sí. Se supone que es la única que tiene vía libre para seguir gastando porque quieren contener la parte vía planes sociales. ¿Pero qué pasa? Hay 1.300.000 beneficiarios de planes sociales en una Argentina que tiene 6,3 millones de informales, más o menos. Total. De hecho, si sacás a los que perciben planes y aquellos informales que son, no sé, el plomero que no te pasa factura, el informal más asalariado, si se quiere, o el informal que no implica... El informal ocupado. El informal ocupado. Hay 2 millones de personas en Argentina y nos dimos cuenta con el IFE. O sea, hay 2 millones de personas en Argentina y no sabemos qué hacen de su vida, ni cómo están contenidas o no. Sin contar el tema de los salarios. Vos en Argentina, datos de hace semanita y media, la canasta básica de un hogar, madre, padre, dos niños, 345.000 pesos para no ser pobre. Vos en Argentina hoy tenés una crisis, y ya voy a responder la pregunta sobre lo que ves de esta visión en el aire, pero toda esta intro es para explicar esto. La crisis que tenemos hoy en Argentina es una crisis de ingresos, no de actividad. Comparemos la crisis de hoy con la que siempre tenemos todos en la cabeza, la crisis del 2001. 27% de desocupación había 2001-2002. Hoy la desocupación está en el 6%. Todo el mundo labura, pero ¿qué pasa? Hay gente que tiene 3, 4 laburos y no llega a esos 345.000 pesos. Un docente que va a 3, 4 escuelas. Una persona que está en una fábrica sale, agarra el auto y lo maneja en una plataforma. Hay gente, hay muchas historias. O sea, la crisis es de ingresos, no de empleo. A diferencia del 2001. Entonces, en el marco de esa crisis, o sea, que también afecta a los asalariados, una estabilización sin contención de esos efectos, que no digo que mire y no la piense, sino que al menos necesitaríamos precisión comunicacional al respecto. Claro, hasta el momento no la conocemos, más allá de esta única frase que citó Nico cuando hablaba de Sandra Petovelo, de que la única que no va a tener recorte es ese área. Entonces uno supone que va o está pensando en algún tipo de contención social para lo que es este shock que va a llevar adelante. Exactamente. Y una estabilización que no tenga una contención pensada, un plan que contenga eso, ¿qué implicaría? Implicaría, como otra estabilización, tenés un aumento de la inflación al principio, lo decían recién acá con ya los aumentos que están ahora y los que se esperan hacia adelante, y al mismo tiempo podrías tener, teniendo en cuenta que ya hay algunos despidos en el sector de la construcción por lo que se anunció respecto a la obra pública. Algunas empresas de consumo masivo ya están planteando, y hablé con empresas de distintos rubros y demás, que si contratan a un gente en periodo de prueba muy probablemente no lo renueven. O sea, ya se empieza a ver que hay, por lo menos, una retracción de la voluntad de contrataciones. Eso implicaría un aumento de la desocupación también. Entonces, con 40% de pobres, podemos tener un reverberio inflacionario aún un poquito más fuerte, más un deterioro de la economía real y de la desocupación. Y ahí voy al punto. Milay probablemente sea muy exitoso en estabilizar y bajar la inflación hacia lo que dura una estabilización, 2025, o sea, 12, 18 meses. El tema es qué país te queda en el medio. O sea, que la pregunta sería a qué costo. Exactamente. O sea, vos lo que estás viendo es que puede llegar a tener éxito su plan de estabilización en sí, es decir, estabilización limitado a que la inflación baje y una vez baja, mantenerla en ese lugar. Pero el tema es el recorrido y el resultado final. El tamaño de la economía. El recorrido. Cuánto se sufre y cuando llegás a la estabilización, el costo ese. Cuántos desocupados tenés, por ejemplo. Y esto, otra mirada que me parece que es más tradicional y es, si cierran los números, ¿con cuánta gente afuera? O si es con todos adentro o si es con gente afuera. Exactamente eso. Es el resumen de este concepto. Y en este horizonte desconocido al que vamos accediendo por las pistas que va dando el presidente electo, digo, ajuste feroz, llegar rápido a un equilibrio fiscal, con liberación de precios relativos, es decir, va a haber alta inflación, más alta a la que tenemos probablemente al inicio y después debería ir bajando. Dijo que el área social es la única que va a poder gastar más, pero va a haber menos obra pública, con lo cual va a haber despidos en esa área y va a haber menos gasto del Estado que impulsa la actividad vinculada a obra pública. Es decir, vamos a tener un país bastante complejo. Desde el lado productivo, ¿quiénes te parece que son los que están ahí mejores preparados para afrontar esta tormenta? A ver, a mí me parece que los que tienen una inserción exportadora clara en un contexto donde sube el tipo de cambio y tal vez le bajan algunos impuestos van a tener un aumento de rentabilidad y van a tener un vector de exportaciones claro. El agro, seguro. Vaca muerta, seguro. Puede estar bien. Ahora, yo soy de la idea, más bien industrialista, con lo cual acá va mi sesgo más ideológico para pensar esto. Argentina no es tanto un problema de exportaciones el que solemos tener, sino un problema de cantidad de exportadores. Nosotros teníamos algo así como casi 11.000 exportadores en el 2011. Hoy no llegás a los 8.000, o sea, hay 7.000 y pico. Necesitamos más empresas que exporten. Y esas empresas, las que se suman como exportadoras, son las empresas normalmente de manufacturas de origen industrial, las empresas industriales. Que el hecho de exportar cosas que no son tan commodity, que no son tan... Si me da el precio y si tengo el mercado claro y demás, tengo una vía como más rápida que requiere cierto trabajo, en este contexto, o con lo que se puede ver de los indicios que tenemos, y van a tener difícil esa inserción. Con lo cual, a mí me parece que algunos sectores van a poder pasar la estabilización bien, pero el entramado más pyme, el entramado más pequeño y mediana empresa, es el que puede tener mayores dificultades. Bueno, recién decías que vos le ves posibilidades de éxito al plan de estabilización. Por supuesto que traes con ello la pregunta de a qué costo, ¿no? Es decir, no es que... Y que es éxito. Claro. Y que es el éxito, ¿no? Ahora, ¿por qué le ves posibilidades de éxito al plan de estabilización de mi ley? En el sentido de si éxito únicamente se limitara a bajar la inflación. Porque si se está concentrando en la ecuación fiscal, que es un problema en Argentina, si se está concentrando en ciertas reformas que abaratan ciertos costos, y que una vez que vos tenés el primer aumento de la estabilización, que es duro, y que hay que ver realmente, porque como venimos en un nivel alto de inflación, si navegamos al 140% anual en este momento, hay que ver si no se escape, o sea, evitar que se escape, ¿no? Y eso también es parte del plan que tiene que plantear. Pero la estabilización funciona que una vez que vos ya te subieron las cosas, y ya no hay incentivos para seguir subiendo, y mañana se parece más a hoy, o hoy se parece más a mañana, y eso es la estabilidad, se van estacionando los precios. De vuelta, el tema es qué pasa en el medio de eso. O sea, para mí la noción de éxito no es solamente bajar la infla. Y sí, se abre una pregunta, para los que nos identificamos dentro del amplio espectro peronista, es ¿por qué no estabilizamos conteniendo en su momento? Claro, esa es la pregunta que te quería hacer en relación a eso. ¿Por qué crees que el peronismo, particularmente quien conducía y quien tenía mayor poder, que fue la vicepresidenta, en realidad cuando fue presidenta también, me refiero a periodo 2011-2015, y luego después también como una persona de muchísimo peso dentro del espacio, ¿por qué crees que la vicepresidenta siempre se opuso a hacer un ajuste, pero desde el punto de vista del peronismo, digamos? Tiene múltiples explicaciones para mí, porque también depende de las voluntades, no puedo opinar sobre la voluntad de por qué sí o por qué no, pero a mí sí me parece que la política argentina hace mucho tiempo que no se para a dar noticias que pianten votos. O sea, que cuesta mucho pararte y dar una mala noticia. Es como una especie de, esta cosa como más algorítmica y reactiva, de ir a buscar el voto y qué quiere escuchar la gente y la segmentación y demás. Así que vos no te pares y digas, che, mirá, en el 2003 cuando empezamos a intervenir el precio de las tarifas, era necesario porque salíamos de una crisis espantosa. Ahora ya podríamos ir cambiando esto y cambiar el diseño de esa política. Ejemplo, en vez de ir a subsidiar la tarifa, me fijo qué personas no pueden pagar la luz, y voy directamente con una transferencia directa. Entonces, de esa manera, llego al punto, pero no me está subsidiando a mí, que no lo necesito y capaz que hasta hace poco estaba pagando dos lucas de luz. O sea, me salía menos que almorzar. Esas distorsiones, ese mal diseño de política, terminó redundando en problemas económicos. Y para mí es una cuestión de eso mismo, de la conducción y de saber que, digamos, plantear una falsa dicotomía entre crecimiento y distribución. Por supuesto que hay un problema distributivo en la Argentina. ¿Y cuál es la principal causa de ese problema distributivo hoy en la Argentina? La inflación. Si los ingresos no alcanzan. Si la inflación te come cualquier cosa que vos ganes. Si a vos te dieron un aumento y la inflación va más rápido que ese aumento que te diste, bueno, entonces no cambiás ese plan de vacaciones que tenías o el festejo de la comunión de tu pibe. La paradoja trágica es que lo que viene ahora va a ser todavía más recesivo de lo que se bloqueaba antes. Y a eso, digamos, plantear una dicotomía. Perdón, recesivo o regresivo, quise decir. Va a haber una transferencia de ingresos a esto, a los sectores exportadores de materias primas, que va a ser fenomenal y que va a ser en detrimento de todos los trabajadores. Me quiero detener en dos puntos. Primero, uno previo a esto que vos traés. Esta dicotomía que yo decía antes, de distribución y crecimiento, digo, vos necesitás, no puede ser materia de discusión que la economía argentina crezca o no. Hay que crecer. O sea, de 2011 no crecemos, la economía argentina tiene que crecer. Porque si no creces, hay menos para distribuir. Después, que por supuesto haya quienes tienen más tasa de ganancia, bueno, eso se modifica con la estructura impositiva también. Otros cambios que no se dieron. Entonces, entre parche, 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 o pensando a la inflación desde la Secretaría de Comercio, con Precios Cuidados, y no desde una mirada estructural, bueno, hoy llegaste a esta situación que planteás vos, Esteban. Una situación en la que, bueno, alguien te dice, mira, no te miente, te lo dice en la cara, voy a recortar todo lo que haya que recortar, voy a privatizar todo lo que haya que privatizar, el costo va a ser alto de lo que se va a pagar, y tuvo los votos en ese discurso. Entonces, ahí hay un doble fracaso, un doble fracaso de la lectura de la sociedad y lo que necesitaba en un determinado momento histórico, y al mismo tiempo, que bueno, la gente también estaba dispuesta a escuchar, o sea, estaba en una situación, vos tenés el voto ideológico, pero tenés un 20, 25% de votantes que son como ese voto que hoy viene por su situación del primer metro cuadrado, lo que le genera un candidato, lo que sea. Esa gente hoy votó a alguien que dijo, sin ninguna duda, en campaña y durante toda la campaña, vamos hacia el recorte, vamos a enfriar la economía, vamos hacia eso. Bueno, yo hubiese preferido, yo, Leandro, pero saben, hubiese preferido que esa estabilización se haga, conteniendo los efectos sociales, con la producción nacional y el trabajo argentino en el centro de las preocupaciones, pero bueno, ahora hay que ver cómo se da este devenir, ¿no? Estamos hablando con Leandro Mora Alfonsín, es economista especializado en desarrollo productivo. Leandro, te hago la última y vinculada con esto. Milen muchas veces dijo en campaña que él va hacia una apertura total de la Argentina y te quería preguntar, ¿cómo crees que eso puede afectar a la industria local? A ver, para mí, un país integrado en el mundo es, voy a tomar una frase que no es mía, sino de un ex secretario de industria, Ariel Yale, que él decía, decime cuánto comerciás con el mundo y te voy a decir qué tan incerto estás. Nosotros teníamos en el 2011 88 mil millones de dólares de exportaciones, 74 mil millones de importaciones, tenías 160 mil millones de ventas. En el 2019, eso era, en total no llegaba a los 80 mil millones de dólares. Estabas, comerciabas menos con el mundo. En el 2022 tuviste, vía precios internacionales y demás, un aumento de las expo y demás. Hacia adelante, la apertura siempre tiene que ser inteligente. O sea, vos no tenés que cerrar tu economía, pero vos también tenés que abrirte como se está abriendo el mundo. Hoy, nadie abraza una apertura absoluta y completa. Los países desarrollados y los países que... De hecho, no lo hizo ni Trump en Estados Unidos ni Bolsonaro en Brasil, ¿no? De hecho, Trump al revés. Lo primero que hizo fue subir los aranceles y decir, la producción que está del otro lado de la frontera con México vuelve a Arkansas y Carrier, la empresa de aire desacondicionado, tardó 48 horas y vuelve a Estados Unidos. Lo mismo la disputa de Estados Unidos, hoy China. Esta especie de guerra fría comercial, tecnológica, por la renta y demás. Tiene muchísimo decondimento comercial. Vendele algo a Europa que no cumpla normas o reglamentos técnicos. El tema es hacerlo de manera inteligente. No cerrarse de manera no estratégica y al mismo tiempo, si te vas a abrir, hacerlo al tono y al pulso en que lo está haciendo el resto del mundo. Hoy sí es cierto, la economía argentina es muy cerrada. O sea, tiene elementos y características de economía cerrada. Que lo pensemos o lo veamos con lógica pendular. Vamos de un lado y no vamos directamente para el otro. Bueno, esa lógica pendular no es buena porque te elimina la opción de un plan de país. Si cada uno quiere refundar algo, te elimina la opción de un plan de país. Y ahí me parece que sí hay un elemento también más desde la política, desde la política económica, porque la economía es política, más generacional. Nosotros, los que nacimos en democracia, ya no tenemos que remover cierta adolescencia en la que hemos vivido y empezar a dar estos debates. Hacia dentro de los espacios, tal vez en el momento no es lo ideal el contexto. Pero me parece que hay que dar el debate con fuerza porque hay que marcar ciertas canchas de lo que es racional hacer. Y esto no es ni de izquierda, ni de derecha, ni más extremo. Hay que pensar a la estructura económica argentina de la manera racional. ¿Qué le conviene a la Argentina? Argentina tiene que crecer, bajar la inflación y cuidar el empleo y la situación social en un país donde ya tiene 40% de pobres. ¿Y por qué tiene 40% de pobres? Porque no hemos podido dar las soluciones en una ecuación de crecimiento con inclusión. Clarísimo, es Leandro Mora Alfonsín, economista, especializado en desarrollo productivo. Te vamos a invitar más seguido, Leandro, siempre y cuando seas gustoso de venir a este programa. Si hay mate, estoy. Ay, mucho más que eso no te vamos a poder ofrecer. Y si queda desarrollo productivo de esto para hablar. Claro, claro. Si queda eso, te invitaremos y no serás como algo así, como en un museo a los economistas de desarrollo productivo. A la arquitecta de desarrollo productivo. Este señor se dedicaba a desarrollo productivo. contamos así. Ahora habla de boca, nada más. Podemos jugar a tomar mate la próxima. Claro. Sin mate. Sin mate, total. Leal, un placer que hayas venido. No, gracias a ustedes chicos por todo. Gracias. Mejor país hasta las 18 en Radio con Voz.